Música Música Cuando estoy de buen humor, me atrapan tus labios, sin saber, no se que hacer, como escapar, si a mi lado tu estas, por favor, negra no llores, no llores, por mi amor, por favor, nena no llores, no llores, por mi amor, Música Si una mujer se acerca a mi, no puedo decir que no mentira, yo soy así, sin más que hablar, me quiero escapar, que es el amor, recuerdo tus labios, me voy y te extraño, cuando vuelo, me quiero ir, tu amor me condena, no vale la pena, ahora y por siempre. Música 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 Música